Hola amigos, estamos de vuelta por acá, mi nombre es Carlos, como ya lo saben, y hoy les tengo un tutorial bastante interesante, ya que vamos a sublimar haciendo uso de nuestra máquina, o una de nuestras máquinas más versátiles en TINEC, que es la máquina 8 en 1. Como pueden ver, esta máquina es muy muy versátil, es perfecta para la gente que quiere empezar su primer negocio, ya que con ella podemos hacer una gran variedad de productos solamente con la inversión en una sola máquina. Como pueden ver, aquí tienen parte de los cientos de productos que se pueden hacer haciendo uso de esta máquina 8 en 1, que es perfecta para cualquier persona que quiera emprender su nuevo negocio y empezar en el mundo de la sublimación. En este tutorial lo vamos a hacer en tres partes, en la primera parte vamos a sublimar un mousepad haciendo uso de la prensa plana de la 8 en 1, en la segunda parte vamos a sublimar una gorra haciendo uso de nuestra resistencia de gorra de la 8 en 1, y en la tercera parte vamos a sublimar un termo de 750 ml completo haciendo uso de nuestra estación prensa plana de la 8 en 1, y de la resistencia de 750 ml completo. Quédense con nosotros que ya venimos con el tutorial. Vamos con la primera parte del tutorial, como les comenté, en esta primera parte vamos a sublimar un mousepad que tenemos por acá, haciendo uso de nuestra prensa plana de la 8 en 1. Entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a a setear los parámetros en nuestra máquina, para hacer un mousepad los parámetros son en temperatura necesitamos 180 grados, vamos a llevarla a 180 grados y lo vamos a sublimar por 60 segundos perfecto mientras nuestra máquina calienta, vamos a hacer la medida de presión, cuando sublimamos un mousepad no hace mucha falta poner mucha presión ya que el neofreno absorbe muy bien la tinta entonces esto es prácticamente una presión media baja, por decirlo así lo colocamos en el centro y vemos como está nuestra presión haciendo uso de esta perilla podemos quitarle presión o darle presión en este caso en este caso yo quiero una presión como esta, que es una presión media leve mientras la máquina va calentando y llega a los 180, aquí yo tengo ya mi imagen, como pueden ver la imprimimos en modo espejo, como ya ustedes saben, y en nuestro papel y tinta Tinec yo la voy a centrar por acá, en el medio, y le voy a poner algunas cintas térmicas para que no se me mueva hay gente que usa cinta térmica, hay gente que no, ya eso depende de cada quien teniendo en cuenta que es un producto plano, entonces puede ser sencillo a veces sublimarlo sin cinta térmica yo prefiero hacerlo, ya que logro fijar la imagen justo donde la quiero sublimar yo le puse una de cada lado y ya con eso para mí es suficiente para que se fije en el medio nuestra máquina como pueden ver es oscilatoria, ella oscila tanto para el lado izquierdo como para el lado derecho así que indiferentemente como tengan ustedes su estudio o su taller, la pueden mover para cualquiera de los lados ya tenemos esto listo por acá, y nuestra máquina va por 142 grados vamos a darle tiempo, de que ella llegue a los 180, como ya les dijimos en el inicio esta es nuestra máquina, o una es nuestra máquina más versátil, ya que podemos hacer una gran variedad de productos con ella cualquier producto plano se puede hacer acá, cualquier producto que sea menos de 29 por 32 se puede hacer aquí, es perfecto para mouse, para rompecabezas, llaveros cualquiera que sea, playeras para niños, bolsos de diopreno, bolsos de poliéster pero bueno, cualquiera que sea el producto que sea plano, lo podemos hacer haciendo gusto de esta resistencia plana que tiene una medida de 29 por 38 al mismo tiempo, como ya les dijimos, viene con nuestra resistencia de gorra ya en el video, en la segunda parte del video, vamos a hacer uso de ella para que vean como funciona tenemos la de plato, y tenemos nuestra estación de taza, que lo que hicimos hacer así separado para evitar, tener que cambiar aquí los rieles, puede ser un poquito tedioso aquí lo simplificamos con nuestra estación de taza, en donde podemos hacer uso de toda esta resistencia la tequilera, la de 9 onzas, la de 12 onzas, la de 12 onzas cónica, 17 onzas cónica y 750 mil litros para hacer los termos que son más grandes también sirve perfectamente para hacer la de 600 mililitros botella deportiva de 600 mililitros de aluminio, comúnmente conocida en la industria así que como ven, es una máquina perfecta para las personas que están pensando en iniciarse en el negocio de sublimación o sencillamente iniciarse, no, iniciarse en el negocio, tener una microempresa, emprender un proyecto que bastante importante es para las economías de cualquier país, no es una microempresa ya nuestra máquina está ya casi llegando a los 180 grados, la tenemos en 175 así que ya estamos casi listos para hacer nuestro mousepad vamos a reforzar aquí un poquito la cinta térmica ya la quedó centrada y vamos entonces a ir ubicándola para comenzar a sublimar ya nos llegó a los 180 grados y vamos entonces a hacer la sublimación como pueden ver, es una presión muy leve no es necesario darle tanta presión a esto ya que como lo dijimos, el neopreno absorbe muy muy bien la tinta es uno de los productos, creo yo, más sencillos de sublimar por sus cualidades, por sus cualidades de absorción en este caso de la tinta solamente 60 segundos como lo dijimos al principio y bueno, vamos a esperar que termine el segundero de descontar para ver el resultado de nuestro mousepad que es un producto muy muy popular es un producto que es un regalo perfecto para cualquier amigo cuando todo el mundo lo usa en las oficinas de verdad que es muy muy buen producto uno de nuestros B0 se venden muy muy bien en México, en Centroamérica, en Sudamérica de verdad que por todos lados se vende el mousepad 10 segunditos y estaremos listos con nuestro mousepad uno de nuestros huevos uno de nuestros huevos levantamos y vamos a quitarlo miren como el papel desprende gran cantidad de tinta esto lo pueden tomar esto a pesar de que queda caliente no es mucho pero fíjense el resultado vienen los colores vivos aquí de verdad que queda muy muy bonito muy buen regalo para mí está en diciembre de verdad le podemos dar esto a cualquier compañía y sus ejecutivos van a estar más que contentos bueno amigos este fue el tutorial de cómo sublimar un mousepad haciendo uso de la prensa plana nuestra máquina 81 quédese con nosotros que venimos en una segunda parte para hacer uso de la resistencia de borra y sublimar una borra haciendo uso de esta máquina nos vemos